Lo que hay a un novio es un insípido aburrido No les escucho No puedo verlo con la sucio, cantate Dice tu amiguita que este gozo no quiere que sea tu amigo ¿Qué es tu vida? Sospecha que soy un mirante que parece un olor No te asumbres si una noche en tu cuarto nuevamente te hago mía Bien conoces mis terrores, el egoísmo del dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, soy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas, el día de tu hora te brinda tu esposo con risas Que solo has prestado a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía